Ahí se fue el piano solo, escuchen Entonces, lo único que hice para conseguir ese sonido de ese piano, como lo pueden ver Fue rápidamente le explico, primero lo ecualicé Tiene un ecualizador, como lo pueden ver acá Ahí le tumbé alguna nota, le subí un poco más acá Le subí más esta frecuencia del 6.0 dB, le subí un poco Es la frecuencia del 500, del 508 Hz Y oigan la diferencia, inmediatamente aplicando esto nada más Aquí trae esta partecita también donde están los transientes también Que es una manera de darle como una estereofonía Una estereofonía al piano, ahí le apliqué un poquitico el ataque Como pueden escuchar Un exciter, un excitador para buscar esa frecuencia en el piano que se busca Le aplicamos un poquitico de dinámica que ya trae aquí mismo Nada más comprimir un poco el ratio a 3.0 Y le damos un gate también para cualquier cosita Ya tú sabes, que se puede escapar por ahí Para mantenerlo bien fuerte Dice Pueden escuchar la diferencia en la compresión, ¿verdad? Con Exactamente, ahí ya tenemos este piano totalmente ecualizado Ecualizado de la manera Le voy a quitar todo el procesamiento que sería Y ahí está el piano terminado En el piano también usé también que este quizá no lo estoy usando del mismo programa Del mismo al oído Sino que simplemente quise aplicarle al piano lo que es un equi-verb Es lo único que estoy usando fuera de lo que hizo tope de la compañía Si quise usar un ex-verb de SSL, de Solid State Logic Muy bueno, muy increíble, increíble este riff Es lo mejor que he tenido hasta ahora Que suena así Le voy a quitar el riff En ese aquí del equi-verb Lo exagero un poquito para que vean la diferencia Nada más Lo exagero un poquito para que vean la diferencia